En esta pequeña demostración de lo que es el grima histórica, hemos querido centrarnos en la grima de la escuela española de los siglos XVI, XVII y XVIII. Sobre todo, haremos una pequeña defensa de por qué en el siglo XVIII aún se seguía explicando y estudiando esta escuela. En el año 1702, cinco años antes de la batalla de Almanza, se publicó un libro, un autor llamado Cruzado Hiperalta, de apellido, donde explicaba la estreta de la vulgar destreza y cómo se podían evitar, cómo se podían contrarrestar con la estreta de la verdadera destreza. Común destreza y verdadera destreza son las dos escuelas españolas que pervieron, coexistieron y se enfrentaron a lo largo del tiempo. Manolo, por favor. ¿Qué es lo que nos diferencia a la escuela española de otras escuelas más europeas? Lo primero que nos diferencia es la espada que usamos. Esta espada es una espada de taza española. Es una réplica casi exacta de una original, quitando que no tiene ni filo ni punta, evidentemente. No vamos a matarnos a ellos. Nuestra compañera irá pasando la espada para que la puedan ver si lo desean. Coana es una espada que es pesada, no es una espada ligera. Bueno, hay dos formas de ponerse en guardia. La primera es la posición masa francesada, que es con las piernas bien separadas, el brazo encogido y el cuerpo perfilado. Es una posición perfecta, perdónenme si quieres morir delante de un español. Un español se pone en ángulo recto, ¿por qué? Porque es el ángulo de mayor alcance. Mientras que yo vende aquí y la quiero llegar a abrir, maldición. Ha llegado adelante. Además, él puede ponerse en esa posición porque lleva una cazoleta que le cubre completamente la mano, a la que yo no le puedo pichar. Sin embargo, él, a mí sí, con lo cual yo no puedo llevar la mano aquí, me veo obligada a traerla aquí. Bien, digamos que los movimientos que cualquier persona al que le dan una espada puede hacer son... Bueno, bella española, bella española. Tajo. ¿Ves? Esto es lo que cualquiera puede hacer. Pero la algerisma española desarrolló unos sistemas tácticos de increíble efectividad. Se basó, y esto no lo entendió nadie, en las escuelas europeas, en los desplazamientos circulares alrededor del contrario, de uno mismo y de un círculo que hay entre nosotros. De forma que si él está en guardia y yo le quiero herir, yo, francés, haré esto. Claro, si él vuelve a poner la espada en su sitio... Ups. Tengo su problema. La escuela española defendía que él... Bien, bien, si yo me muevo el círculo, esto no va a pasar. Sin embargo, había distintas formas de interpretarla. Empecemos con las treta más espectaculares de la vulgar destreza española, que no era un sistema teórico ni pedagógico, era un conjunto de tretas que se enseñaban en la calle y que aprendías a base de pagar. Una treta muy espectacular, que no les recomiendo que hagan, ni siquiera con especialistas, es la que se llama la torneada. El nombre mola mucho, pero las tocaron tanto. Cuando en el contrario se afirma en ángulo recto, yo, con un par de narices, esto hay que decirlo, golpeé su hoja, la empujo, le giro y le hiero. Esto que queda muy bonito es muy poco efectivo. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Y no es efectivo, porque en la escuela española, la realidad destreza sería lo siguiente. Cuando el contrario golpea la hoja, libramos y pinchamos. Si nos llega a golpear la hoja y nos la quita, aprovechamos su inercia para lanzar un medio revés. Es más, si consigue darse la vuelta del todo, miramos sobre él. Y como un toro nos lo cargamos. Otra tetra de la vulgar destreza era el arrebatar y tajo. Es algo tan burro como dar un golpe a la espada y un golpe al contrario. Claro, esto queda muy bien para alguien que no sepa grima. Pero me va a hacer eso. Con esto hemos terminado el combate. La grima española se conoció como una grima efectiva. Se olvidaba de las florituras y se iba a lo que importaba, conservar la vida. No se confundan. No consistía en matar al otro, sino en que yo conseguiera salir vivo. Hay otra técnica de la vulgar destreza que podemos enseñarles que era la... Se llama, el nombre es muy divertido, garatusa. Y consiste en hacer un círculo con la espada consiguiendo expulsar la suya. Claro, esto... Para alguien que no sepa el grima, repito, pero para alguien que sepa el grima no es el círculo. Esto en cuanto a la vulgar destreza y mastretas, todas son igual de arriesgadas. Hay una que se llama la zambullida. Guardia. Vamos a ver. Decían los maestros españoles de la verdadera destreza que la de la vulgar destreza... Fran, por favor. La de la vulgar destreza tenían técnicas tan honrosas, tan caballerosas como... Estando aquí, bajar los sombreros para poder ir. Tirar de las barbas. Tirar de las barbas. ¿Vale? Pero no en guarda. Pero en fin, esto era la vulgar destreza. Vamos a pasar a la verdadera destreza. ¿Qué buscaba la verdadera destreza? La verdadera destreza lo que quiere es que yo siga vivo. Que entre en mi duelo y salga vivo. Entonces, lo primero que hago es oponer un ángulo recto. De forma que estamos los dos protegidos. Este es el medio de proporción. Es decir, ninguno puede ser herido si no hay un movimiento previo de detención. ¿Vale? A partir de aquí, ¿qué podemos hacer? Mil cosas. Bien se mantienen esta rectitud con el brazo estirado. Una de las primeras tretas que se enseñaban era el estrechar. Pasamos la espada por debajo de la espada. La sujetamos para ir aquí. Protegidos por el arriendo. De forma que no pueda herirme. Otra vez. Mira, me ha hecho un paso. Perfecto, ¿verdad? La guardia española la verán en cualquier tratado de guerra con la mano aquí. ¿Por qué? Porque la mano izquierda está libre. Una de las setas de la vulgar destreza es el boquetón. Le tiró su espada y le hiero. Evidentemente tiene muchos riesgos. Si él va a golpear mi espada esto es lo que le puede pasar. Pero mi mano está aquí para evitar la vuelta de la suya. Bien. Otra treta que a mí en concreto me gusta mucho y usamos mucho en la clase es la de la línea cruz. Cuando él viene a herir la estocada yo le sujeto me desplazo con ángulo transversal hacia su lado y ahora le ataco por arriba a mano por a mano. Se llama línea cruz porque las espadas hacen una cruz y eso es muy difícil de defender la verdad. Se puede defender quizá con una formación con un tajo. Entonces yo vengo aquí fíjense que solo con este movimiento estoy protegido y bueno vamos a la treta de mayor dignidad a la treta de mayor dignidad de todas la que más le gustaba a los españoles. Les recordamos que en el siglo XVII en el siglo XVIII el caballero español era cristiano ¿vale? Y que consideraba un pecado mortal matar al otro si no era necesario. Entonces la treta de mayor dignidad es aquella que me permite desarmarle sin matarle. de la caja se tiran y de tu cara yo con un par de narices españolas me meto entre las dos hojas del ángulo que forman las dos hojas mi mano viene aquí y así la desarmaría. Claro si él le da por estirar de la espada y no se da por metido bueno pues esto ya no es pecado es el que se mata. está así en los tratados. Este es el sumum de la grima española el juego de espada y daga juego de armas dobles. Me tengo que remitir lamentablemente a la vulgar destreza porque la verdad de la destreza lo único que habla es de principios para contrarrestar la vulgar. Cuando se enfrentamos a una persona con dos armas tenemos que tener en cuenta que con este arma puede galerir pero no es su principal objetivo porque es más corta. Si él tendría intentar irme destocada yo elijo donde le quiero dar. Luego nunca va a lanzar primero ese arma primero jugará la espada y entra aquí. Ahora desde la espada yo intentaré controlar ahora sí él enarca encomiendo la espada por la daga y ahora sí le puede venir con facilidad y claridad. De hecho como he ganado los grados hacia su espada él nunca va a llegar a la línea. una de las estretas que a mí me gustan especialmente es la que se llama la encadenada inferior la encadenada inferior consiste en un agarre con las dos armas sobre la suya él estira el brazo quiere herir yo la sujeto fíjense lo que hace la espada aquí en la rial sujeta la hoja que haga bien ayudar haciendo un juego de palancas y vamos a herir la encadenada inferior porque está la sobre la inferior no tiene esta función tiene otra sobre un tajo suyo barro encomiendo meto bien para por aquí para ahí ahora bien se puede llegar incluso a desarmar muy bien pues este es una pequeña análisis de las escuelas españolas de la época ahora vamos a ver un pequeño combate de exhibición de demostración pero ya les aviso que no es un combate real no llevamos protecciones suficientes como para permitirles hacer un combate normalmente en sala ya que aquí en Almansa hay una escuela de grima antigua y otra en Albacete y otra en Valencia solemos llevar caretas chaquetillas para poder esgrimir con seguridad ahora es un combate un poco más teórico que si teórico así es un combate que se pueden思ar también si teórico teórico ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a ver un par de técnicas bastante feas pero muy efectivas Imagínense que yo estoy tirando con Fran ¿Vale? Y diría que es un tirador que va mucho a la parada pero que no ataca mucho ¿Cómo puedo aprovechar eso? Pues de la forma más horrorosa que hay pero efectiva Como se fue al día yo con mi sombrero se lo lanzo a la cara Esto era otra treta ¡Gracias! También se podría combatir con la capa Primero como medida de sujeción y de reparo Si él me lanzó un tajo Si yo pongo la capa a mí no me entra Aquí yo puedo ir bien También la puedo usar para quitarse Pero desde luego lo más espectacular es la treta llamada la encapada Me puede dirigirse al arma al traje o a la cara Él entra No estoy intentando que no me vea Estoy intentando que no pueda manejar el brazo Porque aunque no me ve puede lanzar la espada Y eso nunca seguro Se puede hacer por un lado y por otro Ahora sí estoy intentando que no me vea Ahora sí estoy intentando que no me vea Ahora sí estoy intentando que no me vea Y eso no me vea No me vea No me vea Alba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!